Bien, aquí vamos, concéntrate, velocidad, soy veloz, un perro, una tarea, yo desayuno tareas. Un desayuno, tal vez le voy a desayunar, un desayunito no hace... No, 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 concéntrate, velocidad. Soy más que rápido, más que veloz, soy rayo my crack, y por eso no tengo novia. Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy rayo my crack, my queen, y, perdón. Pero cuidado con espartano, virgolini. ¡Hombre, nata, quieto! ¡Espartano, virgolini! Bueno, antes de nada, gracias a Epic Games por patrocinarnos este vídeo. Eh, no sé cuánto es el rocambique, ¿qué, qué, qué? ¿Dónde puedo descargarme este juego? No se lo sabe si tienes mil millones de horas jugadas en este juego. Está gratis en Epic Games Store, que acaba de salir además la nueva temporada. Y para celebrarlo vas a estar jugando un partidazo junto a Francesco, el falso, el no, virgolini. La copia, la copia, la copia. Aliexi y Ram, ¿vale? Nos jugamos el héroe, chavales. Va a ser un partido de 10 minutos y lo empezamos a partir de... ¡Ya! Bueno, pues comenzamos con el partido, chavales. ¡Qué inicia esto! Eh, a ver, antes que... ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy, Diego, que meto gol! Antes de nada, para el que no haya visto nunca antes el juego, va de lo siguiente. Es fútbol con coches. Es algo muy vil, muy mío, muy de hombres, porque me encantan las pelotas. ¡Qué bestias! Los coches no tanto. ¿Qué? Sí, el de fútbol. Eh, hay por el mapa unos turbos, como eso, ¿vale? Esas luchaditas son para recargar turbos. Y yo con el turbo, pues, puedo acelerar. Si he dado un salto, pues, puedo incluso volar. Y esto, pues, dependiendo de tu habilidad, lo bueno que seas, pues, puedes hacer cosas como golpes aéreos y un montón de locuras que no vamos a hacer. Eh, el único que sabe hacer cosas de volar aquí es Esparta. Es buen alto. Mira, mira, mira. Yo, a ver, ¿qué, qué, qué? ¡Mira cómo vuelo, vamos! ¡Mira cómo vuelo! ¡No, palota! ¡La pelota! Desgraciado. Que la procedía la teníamos justo aquí. ¡Inrútil! A ver, estaba esperando que hicieras algo, me estaba diciendo mira como vuelo, pues digo, a ver si vuela o hace algo ¡Ay! ¡Ay! ¿Has visto como vuelo? Bien, bien, bien Pues Esparta es un nivel y sabe hacer algo, ¿veis? Ram no sabe hacer nada, ¿vale? Y luego por otro lado está Raptor, que es la verdad que juega en su vida Entonces esto va a ser muy curioso porque tenemos aquí muchos niveles de juego Yo sé los controles, pero no sé jugar No, ni medio, soy malardo Mira, Francisco sabe un poquito más que yo Así que bueno, a ver qué tal, tenemos 10 minutos para demostrar quién es el mejor de todos Nos jugamos el honor Pero no os preocupéis porque esto está ganao No por nada, me llaman Rayo Mike Crack ¿Qué dices? Que tengo 5 copas pistón ¡Pero si no tengo 5 copas esparta, Virgoña! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Tienes 7 copas pistón! Pues yo, pues si tú tienes 7 copas pistón, yo tengo un pistolón entre los neumáticos ¡Mira, mira! Pues yo tengo un pistolón, tontolón, pringa, mira, mira Yo soy Raptor, mucho gusto Raptor no tiene nada porque es mate, ¿sabes? Es el mate de... ¡No! 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 ¡Pero que le falta un perro ortero o algo! ¡Mira quién es! A ver, ¿queréis que haga de...? No, a ver, yo tengo que ser delantero porque siempre voy delante porque soy... Iba a decir Uke, soy... ¡Soy! ¡Maikey Kampakuin! ¡Eres el que recibe bolas! ¡Eres el que recibe bolas! Soy el que recibe bolas ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, tú te quedas... Rato, 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 tú te quedas atrás de guardamedia, ¿vale? ¡No! ¡Es que no hay porteros! ¡Es que no hay porteros! Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, empezamos perdiendo pero no pasa nada Queda mucho partido A ver, pues que yo no sé controlar el balón Tengo que ir pillando el frente ¡Mira! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Yo, yo, yo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la escuadra! ¡Yo la llevo! ¡La centro! ¿Has visto lo que he hecho? ¡Eres un chupón! ¡Mira, mira, mira! ¡Que la meto! ¡Que la meto! ¡Que la meto! ¡Que la meto! ¡No, la han parado! ¡Tú me has chocado! ¡Ah, por cierto! En este juego también hay otra estrategia Se puede chocar a la gente, ¿vale? Voy a ponerme así de este modo Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a cargarme a su portero Voy a cargarme a Raptor ¡Mátalo, mátalo! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Son uno menos! Y ahora, durante un rato no tiene portero Bueno ¿Cuánto tarda en reaparecer la gente cuando explotas? Como... Cinco segundos Cinco segundos Y son cinco segundos que son un hombre Entonces, mira, voy a volar, voy a volar ¡Uy! Casi se la quito, chaval Buena Raptor, buena, buen Raptor ¡No! Sí, la verdad es que es arriba ¡No! Aquí estoy, aquí estoy No, no estoy Bueno, sí estoy No, no estoy Mike, Mike, eres malo, Mike ¡Vamos, lo tienes, lo tienes! ¡Pasa al centro, pasa al centro! ¡La, la paso, la paso al centro, la paso al centro! ¡Vamos! ¡Pero jueguen las bien imbéciles! ¡No, la centro, la centro! ¡Ay! ¡Ay, me subo por la pared! ¡Es que me cuesta mucho girar el coche cuando... A ver, cuando el coche va hacia mí La izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda Entonces me lío mucho Y cuando se suben las paredes ya, se multiplican ¡Eres dislexico, chaval! ¡La centro! ¡La centro! ¡La centro! ¡La pillo yo! ¡La pillo yo! ¡La pillo! ¡La pillo yo! ¡La pillo! ¡La pillo yo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Remata, por favor! ¡La remato! ¡La remata! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡A ver, la ha centrado! Era un remate centro, ¿vale? ¡Órgate unas ruedas o algo! Oye, 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 que tengo las ruedas que me puso mi equipo técnico de Kars, ¿eh? Pues te mintieron, Pau, te estafaron ¡Eh! ¿Eso es gol? ¿Eso es gol? ¿Eso es gol? ¡Eso es gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No puede ser! ¡Mira, mira, mira, mira! La di sin querer, confieso que fue sin querer ¡Me empujo a Fran! ¡Qué golazo! Bueno, 1-1, 1-1 Chicos, si queréis jugar a este juego, recordadlo Tenéis en la descripción el link a Epic Games Es gratis, antes se ha de pago Y, bueno, a ver, está muy bien Estaba muy de moda antes y ahora con esto que han puesto gratis Se ha puesto más de moda otra vez La gente lo ha empezado a jugar, de nuevo Sí, 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 además que me da pena ponerlo porque es multiplataforma Está para Xbox, Playstation, PC Y no necesitas muy buen PC para jugarlo, ¿eh? Así que no me extraña que lo juegue todo el mundo ¡Fuérate, que perdemos la pelota! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Atentos, atentos, que viene! ¡Defensa! La saco, la saco, portería, afuera ¡Balón, afuera, balón, afuera! ¡Despeja el balón! ¡A la contraataque! ¡Sí, contraataque! ¡Es nuestra oportunidad de triunfar! A ver... Yo creo que la clave aquí es aprovechar Los contraataques Son letales en este juego A ver, está muy defendido ¡Eh, se cuela! ¡GOL! ¡Qué buena, Esparta! ¡Qué desgraciado, chaval! Pero eso es abusar, ¿eh? Eso es abusar, qué técnica ¡Ay, con la rueda izquierda volando! ¡De nada! ¡Eh, saco yo, saco yo, saco yo! ¡Uh, uh, uh! Nada, se le ha quitado un mal saque Pero, ¿qué has dicho? No, ha estado mal No, ha estado bien, ¿no? ¡Defente, defente! Oye, oye, ¿es a Lexi que se cree que puede volarnos? ¡Uh! ¿Qué te crees, volador? ¿Pero qué, qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Que Ramp también vuela! ¡Que Ramp también vuela! Pero Ramp no se suponía que no sabía jugar Jugaba como yo, ¿no? De mal Sí, exacto A ver, Esparta O sea, yo sé que tú solo puedes hacerte el partido Demuestra nuestras habilidades ¡Oh, my God, tío! ¡No! Vale, nada, olvídalo, olvídalo Oye, yo creo... Eh, creo que podríamos poner un reto, ¿eh? Que Raptor meta un gol Si mete un gol, hemos ganado ¿Tú crees? Es una obligación, ¿eh? Me gusta como piensan Vale, vale, que aguanta, te paso, te paso a la izquierda Vale, vale, vale La recojo a la izquierda ¿Quién es? La he parado ¡Una, buena, pase atrás! ¡Toma, toma, toma! Vale, vale, nada, no hago nada Eh, si me dejas por ahí flotando Igual puedo dar un salto épico Y meterla, ¿eh? Vale, intenta hacer un centro Y te intento quitar al portero ¿Cómo que intenta hacer? No, creo que está de nuestro lado el Valola ¿Es la Lola? Pues me cargo al portero La bola Ah, vale, tío, es la Lola, digo, ¿qué? A ver ¡Me la han quitado! ¡Defendete eso! Vale, aquí en Esparta Está el perro ortero Mike Joaquín ¡Viene la pelota! ¡No, no! ¡Pero que me has abogado tanto! ¡Uy! ¡Esto no va a quedar así! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Esparta! ¡No! ¡A ver, si tú me golpeas, yo te golpeo! ¿Te crees que por ser Francesco Virgolini puedes empujarme? Mira ¿Qué te crees, Rayo McQueen? ¿Qué te crees? ¿Que no ganas nada? Rayo McQueen McQueen ¡Son malos los dos! ¡Venga, ya mate! ¡Deja al mejor jugador hacer lo suyo! A ver, sacáis vosotros Yo estoy aquí ¡Oye, esto de aquí! ¡Lo paro, lo paro, lo paro! Ahí está, ahí está, ahí está Pues creo que me ha dejado ¡Lo tienes! ¡Dale! Pero, pero... Rayo McQueen, dale ¡Ahí, ahí! ¡Pum! Lo de darle al aire 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 A ver, a ver Pasa, pasala ¡Está en el centro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube! 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 Es que es muy difícil lo de encontrar en el aire A ver, para volar tienes que tener mucho turbo Eso es lo primero Te voy a pillar turbo Para volar Hay mucha habilidad Como el grandísimo Francesco Sí, lo segundo de esa habilidad Tu habilidad tendrás, pero rápido no ¡La paro, la paro, la paro! ¡La paro, la paro! No, no, no hay que pararla Que esa es la portería contraria ¡Ja, ja, ja! Es tonto No sabe, no sabe ni dónde está Vale Este es tonto para todo lo malo que soy ¿Sabes? Para el fútbol y para los carros No sé nada Es verdad, pues como yo La verdad es como yo Te la llevo, te la llevo a Francesco Y yo sigo diciendo Tienes que conseguir que Matetor meta un gol, eh Vale, centra, 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 centra Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo ¡La metí! ¡La metí! ¡La metí! ¡La metí! ¡¿Que muere que es esto?! ¡El T-M-C-T, se podría darme a jugar ahora! No puede ser Tu, escríbeles, son muy malos Sí, eh Voy a ponerles un Nizi No, no Hay que ser, hay que ser... No hay que ser tóxicos Hay que ser tóxicos, hay que ser tóxicos ¡Ja, ja, ja! Esto no lo hagáis, chicos Nosotros lo hacemos porque somos amigos, eh A ver Por aquí Ahí está Ahí está Vale, pues sigue esperando el centro Voy a explotarlo, exploto No, no, no Vale, lo intento Me da un miedo cuando la pelota Se quiera flotando delante de nuestra portería Ahí la saco La saco Un golpe aéreo ¡Esperta! ¡Esperta! La saco yo La he salvado yo Tenemos que Defender nuestra ventaja Hay que defender nuestra ventaja Ahí está, esto es gol ¡Gol exploto! Retrocentrala ¿Y ese dónde ha salido? Maldito Francesco de imitación Alguien quiere matar al Francesco ese Es el único que sabe jugar Voy a matarlo, voy a matarlo Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Uy, no le he dado Vale, vale, vale Un rematador Yo soy, yo puedo ser el rematador que estás buscando Casi lo miento Casi lo miento Si, es como en el amor Casi ¿Has visto que paradón? Contraataque, contraataque Esa no la paro, vale, no se mete Ahí está, vale, me la llevo Me la llevo, no, no me la llevo Mi coche es muy bajito, tío Como Raptor, confío en ti, Raptor Debería de tener una camioneta de estas de tacos Así, bien ricos Te necesitamos Bueno, no se, no se si la he sacado o empujado a alguien El Raptor la mete Raptor la mete Y anda ¿Cómo puede ser esto? Y me voy a dedicar a... Raptor está hackeado Desde que le hackearon el canal es otra persona Estoy hackeadísimo, ahora soy útil No es mi mismo Dale, dale el tabulador, es el máximo goleador del equipo ¿Qué? ¿Es el que más puntos lleva la partida? No, pero, eh, ya más puntos que yo ¿Cómo puede llegar más puntos? Que, 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 que ¿Cómo me llamaba? Que se me ha olvidado Rayo, Rayo My Queen Bueno, eso, eso vamos a cambiarlo ahora Si me dejas cambiarlo Sanchez con mi cago en pie No, no ¿Quieres pelea? Mira lo que has conseguido A la gente ya me da A ver, es que tenemos un pick interno Tú no lo entiendes porque no es un auto de carreras Claro, porque no quiere asumir que es más lento Que y más malo que yo, pues no lo asume Asúmelo, Papu, no estás a mi nivel Que no, que no te voy a mostrar A ver, Mantos, que quiero ganar, que no quiero perder Voy a mostrarte a qué nivel estoy Mira, pero si te ganas, tarrán, te ganas tarrán Cállate, cállate, cállate Mira, mira lo que hago yo Mira, mira lo que haces tú Mira, mira lo que haces tú Esparta, empatamos Nos han puesto a cuatro, nos han puesto a cuatro La cosa se pone feo Esparta, ¿qué hemos venido aquí a jugar? Rocket League o el teto Error Es que es imbécil, es que es imbécil Hola, Piragua, que es lo mismo que el teto pero debajo del agua Cállate, Manco, que vas último Oye, último de todo Ah, no, voy por delante de Ram En puntos voy por delante de Ram Lo triste sería que Ram también te fuese ganando Bueno Podría ser, eh Es que Ram tiene, o sea, el equipo contrario En promedio es mejor que el nuestro Oye, esto es un gol a distancia Es un gol a distancia Gol, les pasa Vale, 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 ahora, ahora Os quería dejar un rato para que me mostréis de qué escapaces Ahora me toca a mí, no, no, no Eso está controladísimo Te toca a ti proteger el balón Ya verás A ver, es que estoy de guardametas Porque no me fío de Raptor Cuidado que no hay guardametas Ya está, ya está Se han vengao, me han explotao Se han matao Esto es una ofensa para Para yo No te acuerdas ni de tu nombre Oye, oye Estaba intentando explorar al espartatero A ver, buena, buena, buena Buena sacada, buena sacada Eh, quedó un minuto, ¿cómo quedó un minuto? Bueno, pues esto está ganado, solo hay que aguantar el resultado Vamos al contraataque, al contraataque Venga, chicos, sobre todo Hay que jugar defensivo, no hay que empatar Ahí está No puede ser, están justo en medio todos Vale, vale, vale Pero que remate, está más cerca de meternos a nosotros Que a nosotros a ellos Vale, voy, voy A ver, voy a confiar en ti Confía, confía Estoy confiando Sigo esperando, 30 segundos de partido 30 segundos de partido Por favor Ahí está, ahí está No hay forma Es que eres muy malo, es que eres muy malo Toma No ríais No, no Sois Nos empataron, tío Estaba ganao Se suponía que ¿Qué estás haciendo tú de guardameta, tío? Pues estaba asegurando la distancia Vamos a ir al descuento, ¿no? A la prórroga Sí, exacto Aquí cuando llevas un empate Sale un tiempo de gana Vale, a ver, chicos Yo empecé esto con el primer gol Y lo voy a acabar con el último gol Soy el alfa y el omega Solo digo eso Ahí va, ahí va Pues no No Que me meten gol Vuelve atrás Ahí vuelvo, ahí vuelvo Y sobre todo que no la toques rato El rato tiene un peligro En meterse la propia Tranquilo, tranquilo Ahí me la llevo, me la llevo Ahí está, Mike Eso No, la saca fran La saca fran Te voy a hacer un centro, eh, Mike Espera que estés listo para rematar esto No, 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 estoy en nuestra propia portería No, por qué haces el centro de la portería No hay centro que valga No hay centro que valga Voy a hacer un tiro libre Desde atrás Con clase Desde la mitad del campo Como tu dios esparta Como haría Rayo McQueen si jugase fútbol En vez de carreras de coches Dale, salimos Vale, dale, dale Ahora sí, ahora sí lo veo ¿Por qué me la pasas tan atrás? Mike, está ahí, Mike Está ahí Te la han regalado a ellos Ahí va Ahí va Y eres malísimo O sea, no ha ido ni a portería Que, que, que era un pase Ahora era un autopase Seguí en el centro Ahí, vale, vale Centro Peor, centro Peor, 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 peor ¡Lzo! ¡Looo! ¡Disparo! ¡Ahí no, tozook! ¡Y ganó! ¡Nooo! Sogradísimo ¡L Hee! Bueno chavales Pues Espero que se haya gustado el Rocket League No había traído nunca antes el canal Pues porque No sabía ni a eso si os iba a gustar Ahí, si que si os ha gustado Pues Comentarlo Si quieres que ve Digamos más. Dejad vuestro Like Y recordad que tenéis el link de descarga en la descripción para descargarlo gratis de Epic Games ¡Adiós! ¡Uuuh! ¡Echa papo! ¡Ah, que no me ates! ¡Qué! ¡Oye! ¡Oye! ¡Adiós!